bienvenidos en este momento voy a presentarles una consulta que de google verdad una consulta para la información bursátil en tiempo real si escribes el indicador de cotización en el cuadro de búsqueda obtendrás información bursátil en tiempo real que se actualiza continuamente en la página de resultados de búsqueda haz clic en el enlace de la página de resultados de búsqueda para obtener un análisis detallado del mercado de google finance ok pero vamos a probar escribimos esta palabra verdad y no va a nomar los datos ustedes se fijan escribí esta palabra que es go g o o g verdad entonces viene todo lo que es por ejemplo vamos a ver que tan datos datos de bursátiles verdad esto es de yahoo de yahoo hay otro verdad vamos a ver tenemos por ejemplo todo esto son son este datos bursátiles verdad con con solamente colocar digamos esta palabra g o o g esto es para las personas por ejemplo que lo que trabajan digamos por ejemplo en la bolsa de valores de de los países verdad sea en no importe en que país sea entonces con esto uno puede sacar información bursátil verdad con solo escribir en el buscador la palabra google o como google verdad lo único que solamente sería g o o g verdad ahora si nosotros queremos consultar horarios y resultados deportivos consulta los resultados y el calendario de partidos de tu equipo favorito la nba la nfla la nhla o la mlb introduciendo el nombre del equipo o la liga en el cuadro de búsqueda por ejemplo en este caso pusieron barcelona fc le decimos probar y en este caso verdad ya aparecen noticias sobre el fútbol club barcelona verdad esto para cuestiones para noticias deportivas y ahí aparecen todas las búsqueda en los diferentes en los diferentes sitios relacionados con la noticia del club barcelona de la temporada verdad que ustedes pueden cambiar poner lo que ustedes quieran y les va a dar digamos la noticia de los clubes deportivos de cada uno de los resultados deportivos ahora ahora hay una este bueno hay una búsqueda busca con google es te gustaría utilizar la cámara de tu teléfono móvil para hacer búsquedas en la web en lugar de tener que introducir palabras si tiene un dispositivo android abre la aplicación de google google si utiliza en iphone abre la aplicación de búsqueda de google y selecciona google es y a continuación toma una foto del elemento que quieras buscar y espera que aparezcan los resultados no es necesario que escribas nada o sea esto es más que todo para los teléfonos móviles verdad que lo puedes utilizar ahora en el caso puedes también dar un seguimiento de todos tus envíos verdad escribe el número de seguimiento de tu paquete de la ups de fedex o usps directamente en el cuadro de búsqueda y podrás realizar un seguimiento del mismo el estado del envío aparecen resultados de búsqueda o sea todo lo que es paquetería ustedes perfectamente pueden por ejemplo por ejemplo darle seguimiento teniendo el número de del paquete digamos que usted envió por medio de estas empresas como ups o fedex o usps verdad vamos a probar este por con este número que de prueba y aquí aparece hombre o sea esta ups y todo lo que tenga que ver con lo con lo con lo que es paquetería verdad regresamos esto es bien importante por ejemplo nosotros aquí podemos obtener definiciones de cualquier tipo de palabra entonces con google escribimos la palabra define verdad con dos puntos delante una palabra cualquier palabra obtener definiciones para obtener las definiciones de la misma por ejemplo bueno vamos a probarlo aquí pusimos define dos puntos empírico verdad entonces nos sale la definición y en nosotros y todos todos los sitios donde hay referencia confort donde hay referencia del término que nosotros quisiéramos si no tuvieramos querido por ejemplo un ejemplo algo que bastante he buscado diabetes por ejemplo un ejemplo verdad le damos aquí mandamos a buscar y ahí nos aparece el término esto es bien importante porque a veces nosotros tenemos dudas con alguna palabra no sabemos qué significa y perfectamente podemos mandar a buscar su significado por ejemplo el significado de amor lo mejor que lo encontramos amor y ahí sale y ahí sale toda su definición bueno este ha sido uno de los más más de los videos que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video